En febrero, día nacional de la piscola. El rey nos trae el tema Felipe Sánchez. Me siento honrado que me hayas dicho el rey con la pili de Sanía a mi lado. Sí, la reina. No sé si es merecido. La realiza la piscola nacional. Esto es un honor. Bueno, ayer lunes 8 fue el día de la piscola, día nacional, que ya lleva varios años dando vueltas. Y hay que decirlo, este es el manjar de todos los chilenos, el trago preferido. De hecho, hicieron una encuesta que yo creo que es medio mentirosa, porque sale que el 48% de los hombres, si tienen que elegir un trago, el que sea, con presupuesto ilimitado, prefieren la piscola. Yo, de verdad, creo que es al 100. ¿Por qué? Porque yo sé que tú me vas a entender, Eduardo, que, no sé, va a ir a un matrimonio y de puro un grupío, el primer trago de un whisky. Te pedí un whisky. Voy a probar, pero el chacé es gratis. Pero en verdad, probé un poco y decí, devuélvame mi piscola ahora. Esa es la gente que dice piscola de la primera. Eso. Como acá en Chile, país metalero, guatón metalero, pelo largo. Bueno para la chela siempre, pero nunca bueno para el destilado. Es verdad. Además, hubo un momento que hubo una especie de invasión tropical en Chile. Y todo Chile se puso a tomar ron en un momento. Pasaron como cuatro años. Hace diez años atrás. Ahora el ron, miremos con un poquito a la baja. Una caña de azúcar, una mía. A mí me seguían las hormigas por la calle. La piscola jamás tenía una tradición como esa. Y ahora estamos volviendo a la piscola. Estamos volviendo a la piscola. A ver, la piscola se inventó, por así decirlo. Ojo, piscola, no el piscola. Piscola, como hace 60 años, hace 60 años. Pero en la década del 70, cuando estamos en varias crisis políticas, ahí fue que, en el fondo, como no había mucha lucrita, no había mucho acceso a ciertos bienes, dijimos, oye, ¿sabes qué? No hay vodka, no hay ron, porque había cierta limitante. Del pichulcho a la piscola. Eso. Empezamos a inventar la piscola. Le dijimos, es lo que hay. Empezamos a tomar. Y la verdad, yo agradezco a esos próceres de la patria, porque yo... Me empiezo a temblar cuando estoy tomando otra piscola. A mejorar, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, pero ha ido mejorando, es muy rico. Acá, ¿sabes qué podemos pedir implementos para hacer una piscola? ¿Verdad? Vamos a buscar ahí, si es que están. Pero, ¿alguien tiene un secreto? Por ejemplo, ¿cuántos hielos? Me gusta poner tu hielo. Tres hielos. Cuatro hielos. ¿Tres hielos? Tres hielos. Sí, por ejemplo, este vaso con cuatro hielos, hasta arribita, hasta ahí de piscola, y Coca Light. ¿Verdad? Mucho hielo. 50, 50. Ustedes usan dos dedos. Es que tengo dos dedos gruesos. O sea, ¿para qué cosa usamos dos dedos? ¿Alcohol? De alcohol, es la medida de ustedes. Dos dedos. Sí, mi taquita. Yo uso dos dedos de noche, pero para la piscola, a mí me gusta 50, 50, pero después de haberle puesto mucho hielo. Yo soy... Yo siempre le digo al barman, poca, poca idea cola con la diabetes. Sí, hay que tener cola con la diabetes. No sé, es que tú tenés cara de cola de tigre. Sí, cola de tigre. Un helado muy rico. Le ponía una tela, le ponía una tela, y así. Llámese servieta. Le echáis pisco, después le echáis cola, después le echáis pisco, y te quedas formado. Te quedas oscuro, blanco, oscuro, blanco. Qué rico, hermoso. Igual que me trajo ese famoso coletigre. En la raza. Estupideces que uno hace ya después de las 3 de la mañana. Claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, eso en cuanto a la piscola, pero yo quiero tocar un tema que yo creo que nos molesta bastante. ¿No puedo decir yo? Sí, dilo. El pisco, la piscola, ¿es chilena o es peruana? ¡Ah! Es el tema. Chilenísimo. Porque es todo argentino siempre tirando la polémica. Yo admito que voy a ser bastante diplomático, voy a ser como un político, y voy a poner un argumento a favor de los peruanos y un argumento a favor de los chilenos. Y al final de este tema, aquí, detrás de esta hoja, tengo escrito, tengo escrita la respuesta final. Si es que el pisco es chileno o es peruano, sale aquí. Y lo voy a revelar al final de este tema. Muy bien. Muy atentos. Muy bien. Primero vamos con el argumento peruano. A ver. Hace mucho tiempo había cerca de la costa un pueblito que estaba repleto, repleto, repleto de unos pajaritos que se llamaban piscu, piscu, piscu. ¿Ya? Y estaba repleto y entonces el pueblito se empezó a hacer más conocido por los pájaros que por los habitantes y las otras cosas que hacían. Y habían como unas jarras, unas botijas como de barro cocido donde llevaban, transportaban cualquier tipo de líquido y le empezaron a decir pisco a esa jarrita. ¿Ya? Entonces ellos dicen, compadre, nosotros el término pisco y que después le empezamos a poner el líquido propiamente real, lo inventamos nosotros. Una linda historia, no les creo nada. Yo tampoco. Pero es una historia maravillosa a nadie. Así se defienden ellos. Ahora, ¿cómo nos defendemos nosotros los chilenos? Y yo siento que es bastante mejor el argumento. Esta me cuadra. Voy a ponerme como salfate. El 15 de mayo de 1931. Amigas y amigos. Amigas y amigos, como están viendo en la casa, el gobierno chileno hizo un decreto con fuerza de ley, el número 181. Soy fanático, me sé todas las leyes de Chile. Grande. En el fondo. Y decreta el derecho pisquero. ¿Qué es esto? Crea un territorio específico para generar la denominación de origen. Es decir, para que ese producto, ese líquido, ese manjar, ese elixir de la vida, cuando se sale, se saca de ese lugar, se llama pisco. O sea, inventaron un lugar con un nombre específico para poder darle la denominación de origen al producto. Claro. Ellos agarraron las provincias de Atacame y de Coquimbo y dijeron, ¿saben qué? Esto, lo que salga de por ahí, se va a llamar pisco. Y después, como cinco años después, en 1936, dijeron, ¿saben qué? El pulito de la Unión lo vamos a cambiar de nombre y se va a llamar pisco, que después pasó, hay una cooperativa que se armó ahí. Exacto, exactamente. Oye, yo voy a decir, que sea, a mí el pisco peruano me carga. Me carga. Yo hoy, me da lo mismo hacer pisco peruano o chileno. El chileno es bueno. Entonces, no me lo puedo tomar, no me pongo una piscola con pisco peruano. Es que es muy aromático. Es que es distinto. Hacer un pisco sagu con un pisco peruano es una experiencia, es otra cosa. A ver, como tema comercial, Chile lo reciclado. Y de hecho, tenemos un pueblo que se llama pisco. Esto no hace los problemas de la denominación de origen. Perú, nunca lo registro. No sé, ¿sabes qué? Yo creo que hay algo claro. El problema de la denominación de origen, el queso roquefort, el queso roquefort, no puede ser la champaña, la champaña. Entonces, como que cada lugar del mundo se está adueñando de algo con un poco de identidad. Pero Perú lo vino a registrarnos en el 2005. Ojo. Entonces, mucho después. Ahora, yo creo que hay una verdad para hacer un pisco sauer con un pisco peruano es perfecto. Para tomárselo con hielo sin mezclar con nada, el pisco peruano es mucho mejor. Pero para la piscola, Eduardo, el pisco chileno, para la piscola, estamos hablando de la piscola, entonces, mucho mejor el pisco chileno. Para la piscola, el pisco chileno por escándalo. Lejos, lejos, Claro, son los amigos también que toman piscola, chicos. Nosotros teníamos un amigo peruano que los trajimos por un 18. Error, se enamoraron de este país. Me voy a creer que se trae algo como la fonda. Y le dimos piscola. Bien. Y los peruanitos agarraron piscola con ganas y me decían, che, pues huevones, estos muchos ojos que tienen en el Perú. Entonces, se involucraron. Se involucraron. Se involucraron y me decían lo mismo, que era mucho mejor el pisco de ellos para otro tipo de preparación. ¿De qué para tomar piscola? Yo te acuerdo con ellos, yo también. Es una buena forma de evangelizarlos, quizás. Es que seamos traer más. Y darles piscola a la nuestra. Oye, igual mandamos pa' ya. Y hablan chileno. Es que si a mí me dicen, oye, elige un elemento que defina y que une al país, yo te juro, no es de zorrón, no es de nada. Yo creo que es el pisco, porque cada vez, lo que tú decís, creo que nos pasa a todos. Cada vez que viene alguien de afuera o cada vez que nosotros viajamos, lo primero en la maleta son las dos botellas máximas que puede llevar. Tratáis de meter una tercera, pero en verdad es una forma de evangelizar. Ahora, yo aquí les prometí que tengo la respuesta así como oficial, ¿ya? De dónde es el pisco. ¿Qué dice la haya de esto? Voy a leer, pero la verdad me importa una raja lo que diga porque el pisco es chileno. Es chileno el pisco y se acabó el tema. No hay ningún argumento. Vaya, chao. Espectacular. Se zanjó la discusión y a disfrutar entonces del Día Nacional de la Piscola.